La Organización Mundial de la Salud arrancó el pasado 1 de agosto la edición número 22 de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con el objetivo de aumentar y mantener la protección, promoción y apoyo de este hábito entre las madres a nivel mundial. Y es que de acuerdo a datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, tan solo en México, el porcentaje de madres que amamantan a sus hijos cayó 8 puntos porcentuales entre 2006 y 2012. Un hallazgo preocupante para la salud pública, así lo establece el mismo documento. Queremos que siempre sea principalmente la lactancia materna, el seno materno lo que se les brinde a nuestros niños, porque produce lo que es la transmisión de vacunas, se puede decir, que no las podemos ofrecer en esos seis primeros meses de esos bebitos. El mismo estudio reveló que el medio en el que se desarrolla la mujer mexicana es hostil a la lactancia, inclusive en el entorno rural, se registró un retroceso en este hábito mucho más grave, de 36.9 a 18.5%. Es por ello que instituciones como el Istecali implementaron programas de promoción y asesoría para promover este hábito. En cuanto al programa de lactancia materna, tenemos formado un grupo de 20 madres, las cuales están recibiendo capacitación cada 15 días, en cuanto al programa que tiene diferentes puntos. No nada más abarca lactancia materna, sino otros puntos como sería también la atención a la mujer, a la mujer embarazada, a la mujer que está lactando. Amamantar puede proteger al bebé contra el síndrome de muerte súbita de lactante y contra enfermedades como la diabetes, obesidad y el asma. En las mujeres, reduce el riesgo de padecer cáncer de mama y de ovario, ayuda a la recuperación por esparto y a fortalecer los huesos. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.